Desde de octubre todos los domingos serán diferentes Nuevos eventos Siempre dicen que es el toque del gustito que da a la comida Más adrenalina ¿Cómo llegó la fama? Más eventos De aquí 2018 a 8 años atrás, ¿cómo ves el avance de Amigo Más? Tremendo No creo en la fama Creo en los sueños, creo en Dios Creo en la Virgen, creo en los ángeles Creo en la buena vibra ¿Por qué crees que esto está pasando recién? Solo aquí en tu programa preferido Déjame que te cuente Todos los domingos a las 7 de la noche por YouLatin TV